¡Esto es una sorpresa para todos! Queremos agradecer a España, a Madrid, a Montoyita, a Antonio Carbonell, Negri, Morito, Monti, Popo y Amapolo. Gracias por estar aquí. ¡Esto es para ustedes España con todo el corazón! ¡Vamos a bailar flamenco! ¡Venga mi niña! 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 ¡Díselo conmigo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.